La Secretaría de Educación en Michoacán y la dirigencia de la CENTE en el Estado suscribieron la minuta de acuerdos que comprometen apoyos para el Magisterio para el Ciclo Escolar 2013-2014. Destaca el incremento a prestaciones sindicales y el incremento a infraestructura. Habrán de aplicarse los incrementos que la norma nos permita en las prestaciones que ya se vienen teniendo, que ya existen y que año con año se han venido sufragando. El secretario de Educación, Jesús Sierra, dejó claro que la ley prohíbe suscribir acuerdos para apoyar programas si no existe un soporte financiero. Porque el presupuesto de egresos, como todos ustedes saben, establece el impedimento de que se firmen acuerdos de cualquier naturaleza que no tengan un respaldo financiero en el presupuesto. Sierra Arias dijo que no hay recursos adicionales a los previstos en el presupuesto de egresos 2013, por lo que los compromisos pactados con la CENTE se llevarán a cabo durante el siguiente ciclo escolar. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa, Guasar TV.